A esta hora es noticia en Santa Marta, la búsqueda incesante por parte de la policía, la Sijín y los familiares de Stephanie Polo Bravo, una joven de apenas 21 años de edad, quien salió desde el pasado 6 de enero de su vivienda en el barrio Santana, en el occidente de la capital del Magdalena, rumbo a la tienda cercana a su casa y nunca llegó a este destino. Se desapareció de manera misteriosa. Ya son siete días que cumple de desesperación esta familia buscando a esta joven mujer que nunca antes, según ellos, se había extraviado. Las autoridades policiales han lanzado un operativo sorpresa para tratar de hallarla y le piden los mismos parientes a toda la comunidad en general que puedan identificarla y reportarla ante la policía para que pueda volver a su hogar.